Muy buenas chicos, aquí estamos de vuelta en Doom 3, si nos quedamos donde lo habíamos dejado, después del susto que nos da este tipo, nada bien. A ver, la actualmente está andando muy bien. Vale, vale, empezamos bien, empezamos bastante bien. Ya se han sido examinadas a fondo, lo que hemos descubierto es. Vale. Bien, no me dije nada. No me joder, no me joder. Yo creo que no lo hacen muy bien a los positivos que me relacionan, es porque es de Maruhal y aún no me estoy disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aún me tengo de descuento! ¿Sabes que me recuerda de esto? A Coderfield Paragraph A la nueva película de Coderfield Más, ¿cuál es? ¡Gracias! 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 Entrada a las cavernas Abierta Cargueros regresando a la estación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, estamos en la entrada de la mina nos han dado muchas cosas parece que... va a haber tema acá abajo están viendo demasiadas cosas, seguramente hay algo que no van a... hacer sufrir porque tenemos la B ¡¿Si? ¡¿Suscríbete al canal?! ¡Gracias! ¡¿Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, hay que ser los naves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo you saw? ¡Gracias! ¡Ataca! Use us! 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 Use! Use us! Use us! Use us! Use! Use us! Use! Use! Use us! Use! Use! Use us! Use us! Use us! Use us! Use! 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 Use!